Este curso está enmarcado dentro del programa Polos de Producción cuyos objetivos son federalizar un poco la producción de contenidos que cada polo de producción, cada nodo pueda producir sus propios contenidos para sus propias localidades y a la vez intercambiar producciones locales a lo largo de todo el país. La idea es acercar herramientas técnicas y narrativas para que tanto los profesionales como los amateurs dominen un poco todos los procesos que hay que seguir para postproducir un material audiovisual. Lamentablemente somos un país que está todo centralizado en Buenos Aires y no está bueno, y con las nuevas técnicas de producción y la popularización del contenido audiovisual permite que como una democratización del lenguaje, que ya no depende tanto de las cadenas televisivas monopólicas, sino que se democratice un poco la producción. Entonces la idea del curso precisamente es dominar la técnica para que cada uno desde su localidad pueda generar contenidos audiovisuales locales. El nivel técnico, la verdad que está bueno en todos lados, como es algo muy nuevo todo lo que es edición o producción de video, fuera de las cadenas de producción, todos en general lo que me topé mucho es con que muchos tocamos de oído, sin entender mucho qué es lo que está pasando por dentro en la computadora y la idea un poco es eso, poder entender qué es lo que está pasando para que a la hora de que nos topemos con algún inconveniente tener las herramientas para poder vislumbrar el camino para resolverlo.